Algebra de Valdor, valor numérico Valor numérico de expresiones compuestas Ejercicio 12 numeral 14 Procedimiento Primer paso, se reemplaza cada letra por su respectivo valor numérico Segundo paso, se efectúan las operaciones indicadas Hallar el valor numérico de la siguiente expresión Esta expresión algebraica para estos valores numéricos de la A, la B La M, la N y la D Bueno, yo voy a hacerlo por acá Entonces escribamos la fracción tal como nos la vieron B menos A sobre N Más M Menos B sobre D A 5A Cambiemos cada letra por su respectivo valor numérico La B vale 4 Menos La A vale 3 Sobre la N Y la N vale 1 cuarto Más Esta fracción M igual a 6 Menos B igual a 4 Esto dividido entre la D Esto dividido entre la D Que vale 1 medio Más 5 por A Y la A vale 3 Hagamos algunas operaciones Que quedaron indicadas 4 menos 3 Es igual a 1 1 Sobre 1 cuarto Más 6 menos 4 Igual a 2 Sobre 1 medio Más 5 por 3 Esto es 15 Esto es igual a Esta fracción es compleja La vamos a llevar a fracciones simples Aquí tenemos 1 Dividido 1 cuarto Multiplicamos los extremos 1 por 4 4 Y eso dividido entre 1 Entonces me da 4 Lo mismo aquí 2 por 2 4 sobre 1 Pues da 4 Más 15 Por último hacemos esta suma 4 más 4 8 más 15 Igual a 23 23 Es el valor numérico De esta expresión algebraica Para los valores particulares De estas letras Que se dan aquí Con esto termina La solución De este ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender